bien vamos a hacer un ejemplo de cómo abrir hacer una pequeña presentación muy muy básica como colocarle un nombre guardarla y volverla a abrir vamos a darle clic o doble clic al icono entramos a la pantalla inicial hacemos clic acá en presentación en blanco y primero primeros pasos realizados ya tenemos aquí la el entorno de trabajo vamos ver que aquí en el lado derecho nos aparecen en el 2019 ideas de diseño en el powerpoint 2019 en donde yo puedo darle clic y de una vez me da un diseño pero ese no es el caso el caso es que podamos aprender básicamente cómo funciona yo le voy a dar aquí a mi botón de salvación para deshacer y voy a quitar esa opción en esa es una opción que apareció para el powerpoint 2019 voy a cerrar aquí sí y entonces podemos ver que tenemos aquí la diapositiva siempre que abrimos una presentación de powerpoint en el entorno nos va a aparecer una diapositiva con dos cajitas los recuadros son llamados cuadros de texto si yo le doy clic dentro de ellos podemos escribir poner aquí powerpoint verdad para agregar un título y un subtítulo ok vamos a poner aquí ejemplo bien y entonces bueno ya ahí tendríamos esto de todas maneras lo vamos a trabajar más adelante pero para que ustedes para que por lo menos la diapositiva no nos quede en blanco escribí esto powerpoint ejemplo sí y en ese momento ustedes pueden observar que tenemos nuestra cinta que no la describí previamente quiero describirla en este ejemplo si vamos archivo vamos a la inicial sí para guardar y abrir y todo eso le doy a este botón en el extremo superior izquierdo clic y me devuelvo nuevamente a mi entorno de trabajo aquí tenemos unas pestañas verdad que cada vez que uno le da clic como yo lo estoy haciendo en este momento se despliega en su parte inferior una serie de opciones por ejemplo aquí en opciones tenemos lo que todo la opción básica de copiar y pegar si yo quiero agregar una nueva diapositiva vamos a poner un ejemplo yo le doy clic aquí me aparece voy a darle acá en mi botón deshacer clic bien aquí para agregar el tipo de prediseño que yo quiero verdad qué tipo de caja quiero todo lo vamos a ver más adelante bien se preocupe restablecer si quiero que vuelva otra vez sin prediseño y todo eso aquí en insertar bien vas a tener para insertar nuevas positivas también si quieres insertar tablas imágenes bien capturas formas iconos modelos 3d complementos comentarios cuadros de texto multimedia símbolos todo esto lo vamos a ver más adelante entonces en resumidas cuentas insertar es todo eso todos esos elementos que queremos incorporar a nuestras diapositivas aquí en diseño parecido lo que vemos anteriormente que en la barra lateral recuerdan en donde podemos de una vez nosotros hacer un diseño de la base de nuestra de nuestra presentación para que mantenga digámoslo así una imagen uniforme en el diseño esto también lo vamos a ver más adelante o sea lo que quiero comentarles también es que todas estas pestañas y todas estas opciones vamos a ver ejercicios durante todo el curso así que no se preocupen es solamente una descripción aquí están las transiciones para que cada vez que pases de una diapositiva a otra tenga un efecto las animaciones tienen que ver cómo van a ir apareciendo cada uno de los elementos también lo vamos a ver más adelante aquí como es la configuración de cuando ya queremos presentar nuestra nuestra diapositiva al publicarla esto tiene que ver con esta revisar tiene que ver con la ortografía sí y revisar si toda nuestra presentación está correcta o no el tipo de vista que es un símil a este inferior de acá también vamos a tener una una un capítulo o un tema exclusivo para esta opción la ayuda que no puede faltar y bueno aquí en formato tiene que ver cuando nosotros tenemos estos cuadritos como tal los cuadros de texto o imágenes también las podemos modificar ok eso también vamos a dedicarle un tiempo más adelante unas letras llamadas word art que también podemos utilizar en vez de estas básicas utilizamos estas también aquí está otra ayuda bien cuando le damos clic allí podemos escribir y nos va a buscar directamente y esto es compartir bien ya para una conexión que hace con internet powerpoint para poder compartir nuestras diapositivas bien una vez visto esto muy básicamente muy básicamente debido a que esto es solamente una descripción un ejemplo podemos observar que aquí dice presentación 1 así yo lo que quiero ahora es guardarla para guardarla le voy a dar clic aquí en el icono guardar en el extremo superior izquierdo y me va a enviar aquí en guardar como va a suponer que yo voy a poner aquí examinar y la voy a guardar aquí en escritorio y le voy a poner un ejemplo siempre va a colocar como cualquier documento de office ya sea de word excel o en powerpoint la primera palabra que aparezca en este caso el powerpoint yo voy a poner aquí ejemplo 1 escritorio ejemplo 1 guardar y vemos como aquí ya nos cambia el nombre le doy cerrar y aquí debe estar ejemplo 1 bien ahora que voy a hacer le voy a dar doble clic y entonces aquí tengo ejemplo 1 entonces esto básicamente un ejemplo de los primeros pasos y también una descripción de toda la cinta o barra de herramientas de powerpoint